¿Cómo lidiabas con la personalidad tan fuerte que nos ha dicho muchísimos que han trabajado con Paco? Fíjate que sí era complicado en un principio cuando no lo conoces, ¿no? Yo decía, por ejemplo, ayer que nos andaba, claro, y entonces todos nos quedábamos así como, es en serio, nos está regañando, y ya cuando empezamos a agarrar así como, ahorita lo usaba la broma, ya, era muy fácil, y la verdad es que sobre todo te digo, le aprendías mucho, era un señor que sabía hablar muy bien, que improvisaba muy bien, que se aventaba un programa de tres horas sin nada, o sea, de llegar así de cinco minutos antes del aire, y hablaba tres horas, cosas que se liban a ocurrir, un gran orador, un gran orador. Ahora sabemos dónde viene la escuela Mario Marito, nuestro querido Marito. Sí, pues mira, yo de ahí, imagínate.